Y hoy en nuestra sección se rompe el techo de cristal, voy a contarle la historia del club deportivo formas íntimas, porque los deportes no tienen sexo, así es que mi invitada es Liliana Zapata y con ella conversaremos sobre el fútbol femenino. Lilo bienvenida, qué rico tenerte acá y saber que existen mujeres que se dan a la tarea de abrirle el campo, de abrirle espacio a otras mujeres que están queriendo romper esquemas, como en el caso del fútbol femenino, bienvenida. Ay Paola, no, muchas gracias, para nosotros es un sueño cumplido, estar desde otra perspectiva, negocios en tu mundo, que la gente no nos califique solamente jugadoras de fútbol en una cancha, sino que muy chévere, muy bacana tu invitación para que hablemos desde otro aspecto, el fútbol femenino como tal. Y es que hace 16 años comienza a gestarse este sueño, a tener personería jurídica, a tener posibilidades de estar cada vez más organizados. Y esto se ha podido gracias a compañías como Formas Íntimas, que en definitiva les dijeron sí al fútbol femenino y los acompañan en todo ese espacio como parte de su responsabilidad social empresarial. Cuéntenos un poco de esa vinculación de esta compañía y lo que les ha servido a ustedes. Claro que sí, hace más de 15 años nosotros llegamos con la idea de tener un club de fútbol femenino, nuestro Mesías, por decirlo así, el gerente de Formas Íntimas, inició de una manera muy tranquila, de una manera muy, como sin ningún interés, la verdad, sin ningún interés para él, con retribución para él, pero a través del tiempo él se ha dado cuenta que el fútbol femenino bien jugado, el fútbol femenino tratado como empresa, el fútbol femenino tratado como un proyecto de responsabilidad social empresarial, aparte de que también hemos tenido mucho que ver con el impacto de mercado y publicidad de la empresa, porque nosotros somos 400 modelos a toda hora con los logos de la empresa. Entonces empezamos de una manera hasta jocosa, porque él dice, esta empresa mía es para mujeres, la construyen mujeres. Entre la empresa privada y el fútbol femenino hemos hecho una sinergia maravillosa, mágica y la verdad con mucho sentido social y con mucho impacto cultural también a través del deporte. Como cualquier compañía, el club Formas Íntimas está permanentemente buscando ese mejoramiento continuo. ¿Cómo hacer entonces ese trabajo en equipo para que en definitiva en la cancha se vea un juego limpio, pero también de muchísima calidad humana y social? Sí, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario de trabajo y nos reunimos todos los lunes, nos reunimos a planificar el tema de la preparación física, la técnica, el tema del entrenamiento mental, nosotros planificamos cuántos implementos tenemos, cuántos implementos nos hacen falta, dónde vamos a jugar, revisamos las lesiones de cada jugadora, o sea, hacemos un seguimiento guardando las proporciones como lo hace un equipo profesional. Nosotros queremos manejar el club deportivo Formas Íntimas como una empresa de verdad. Lilo, y en definitiva todo ese entrenamiento, incluso mental, de estar potenciando a las jugadoras, porque hay quienes todavía opinan que el fútbol es solo para hombres. ¿Cómo romper esos esquemas? Mira, nos ha tocado, la historia ha sido muy difícil a través de los años, me ha tocado sufrir en carne propia ese estigma, ese señalamiento, esas humillaciones y por eso lo que yo vivía hace algunos años, no quiero que lo vivan las niñas. En pleno siglo XXI todavía estamos padeciendo el bullying, las mujeres que nos atrevemos a más, parece que fuera imperfecto, parece que fuera un delito, no. Nosotros hemos logrado romper el techo de cristal a través de las ganas y a través de la insistencia y la terquedad de nosotras, fortaleciendo a las niñas, diciéndoles que ellas pueden hacer lo que quieran, haciéndolo bien hecho. Eso es un llamado a atención a las familias, porque tener una mujer deportista es una bendición. Finalmente, Lilo, hay una muy buena noticia, y es que de tanto ir el agua al cántaro lo rompe. Si ustedes lograron que en definitiva la D-Mayor comience a pensar en ese fútbol femenino ya de una manera diferente, ¿qué fue lo que lograron? Uy, no, logramos que al fin se oficializara el fútbol femenino profesional en Colombia. Ojalá los deportes todos se profesionalizaran, particularmente nos corresponde el fútbol, pero algo que teníamos como una debilidad, que era fútbol y mujeres, lo convertimos en una gran fortaleza. Ahora, en febrero vamos a lanzar la Liga Profesional Femenino, donde las niñas van a tener su contrato de trabajo con todas sus prestaciones, van a poder tener ofertas de varios equipos profesionales. Entonces, nosotros nos estamos encaminando a ser el primer equipo profesional de fútbol femenino, pero por ahora estamos enormemente abrigados por un equipo profesional que se llama El Envigado. Entonces, en D-Mayor vamos a aparecer como Envigado Formas Íntimas y va a ser algo de gran impacto cultural, social y también para las empresas, las empresas que pongan las pilas con el fútbol femenino. Qué bueno, de verdad, Lilo, haberte tenido aquí en Negocios y en Tu Mundo, sobre todo rompiendo ese techo de cristal, cambiando esquemas, cambiando paradigmas y, ¿por qué no?, abriendo esta posibilidad del fútbol femenino, que también es un tema de compañía, de marca para quienes lo apoyan y un tema de responsabilidad social. Muchas gracias. No, gracias a ti, Paola, y te comprometo al aire de que tienes que estar en el lanzamiento de Envigado Formas Íntimas porque vas a impactar con tu historia a muchas mujeres que vamos a estar ahí. Así va a ser. Muchas gracias. Este es Negocios en Tu Mundo.